Israel Jaitovic celebró 10 años de permanecer con éxito en la pantalla chica con su programa de variedades, una fiesta donde se dieron cita a muchísimas estrellas. Contenta, es una persona que yo aprecio desde hace muchísimos años, siempre le he dicho que admiro su talento y su tenacidad para mantenerse por tantos años, tener tantos programas y escribe, conduce, dirige. Felicidades, felicidades a Israel y al elenco que ha seguido aguantándolo. He tenido la fortuna de participar en varios programas con Israel, con todo su equipo, con toda su gente que de verdad siempre nos ha tratado de maravilla, hemos hecho varios sketch. La verdad, contentos, es un gran amigo, hemos estado algunas veces en su programa, ahora que nos hizo la invitación con mucho gusto la aceptamos, aparte vamos a cantar, vamos a ser parte del elenco. Gracias, es una bendición y pues aquí con mi amigo es una excelente fuente de trabajo. Pues muy feliz de hacer parte de este momento, de esta celebración, yo la verdad es que estoy feliz de estar en la familia Televisa, entonces pues por supuesto tenía que estar aquí siendo testigo de esta noche tan especial. Para el primer actor Alejandro Tomás, Israel es un gran ser humano. Y además él siempre es muy gentil, muy caballero, muy decente, con un trato amigable, lo siente uno como un gran amigo. Para Lorena Herrera, quien inició con Jaitovich en su programa Desmadrugados, es un gusto acompañarlo en estos 10 años, aunque no han sido fáciles. Pues ahora sí que empezamos juntos en la escuela de Silvia Derbez, ahí estudiamos los dos juntos, entonces desde el primer proyecto que tuvo Israel, que se llamó una obra de teatro Boing Boing, fue su primer proyecto, te estoy hablando de hace 30 años. Antes de que yo empezara verdaderamente en el medio, entonces ahora sí que Israel siempre me ha contemplado en todos sus proyectos, contentísima de apoyarlo, es un tipazo la verdad, complicado, siempre lo hemos dicho, pero así lo amamos. Quiero mucho a Jaitovich, sabes que lo conozco muy bien, tiene su carácter, pero es lindo trabajar con él, es un hombre muy profesional, muy entregado a su trabajo, y tiene 10 años dándonos alegría y comedia. Lorena y yo estuvimos con él como 3 años en Desmadrugados, pero siempre hemos estado de invitadas, como todas las artistas, a sus programas. El festejado de la noche no podía quedar atrás, y es que Israel Jaitovich se mostró contento y satisfecho por tantos años de éxito. Afortunadamente estamos llenos de proyectos, y te voy a decir algo, me considero afortunado porque he tenido la fortuna de tener trabajos muy estables, por ejemplo, este programa lleva 10 años, la cantina del Tunco lleva 7 años, cuando hice la serie Adictos hice 3 temporadas, corriendo llevo 32 años, actuando llevo 34, entonces como que todas las cosas que hago duran. Imágenes de Giovanni Berrios para La Cuchara, Rodrigo Montiel.